¿Qué es la barra de madera? Está formada por infinitas rodajas llamadas secciones. O sea, es como si acá pudieran cortar esto en una cantidad infinita de rodajas y a cada una la vamos a llamar sección. Cada una de estas secciones puede sufrir, entre comillas, tres esfuerzos. ¿Cuáles serían esos tres esfuerzos? Este de acá, que a la barra le hagamos esta deformación, se llama flexión. Y el esfuerzo que lo mide se llama momento flexor. O sea, la palabra les relaciona cuál es el esfuerzo. Otro esfuerzo más, corte. ¿Y cómo se llama? Esfuerzo de corte. Que sería como una tijera, una tijera como está hecha con dos cuchillas que trabajan así. Y es como que en cada sección puede haber una tijera que trata de cortarla. Y eso se llama esfuerzo de corte. Y por último, el esfuerzo normal, que puede ser de tracción o de compresión. ¿Por qué se lo llamó normal? Porque esta fuerza o esta fuerza son normales a la sección. Y un sinónimo de normal es perpendicular. Entonces son perpendiculares, son normales a la sección. Bueno, se lo damos esfuerzo normal. O sea que, si ustedes comparan, por ejemplo, con medicina, se van a dar cuenta que estamos con mucha suerte. Porque en medicina, ¿cuántas enfermedades puede sufrir una persona? No sé, cientos, miles. Bueno, en estructuras le pueden pasar tres cosas nada más. Que la barra esté flexionada. Que sufra un esfuerzo de corte. O que esté traccionado o comprimida. O tal vez le pasen las tres cosas a la vez. O le pasen dos. O sea que, lo que tenemos que estudiar es solamente esos tres esfuerzos. Hay un cuarto esfuerzo que es el esfuerzo de torsión. Que ese no lo vamos a ver en este curso. Es un esfuerzo que no es demasiado importante en general en las estructuras. Por eso se deja de lado. Bueno, en la página siguiente. Dice que cuando conozcamos los valores de estos esfuerzos, unas fórmulas nos darán las dimensiones que debe tener la barra para soportarlos. O sea que eso sería la síntesis de lo que es la materia esta. Ustedes a qué se dedican primero. A averiguar si tiene esfuerzo de flexión, corte, tracción, compresión o todo a la vez. Y en base a eso hay una batería de fórmulas que les dicen qué tamaño tiene que tener una barra de madera o de acero para aguantar esos esfuerzos. Esa es la síntesis de la materia. Bueno, ¿por qué se complica esto? Bueno, acá hay una primera complicación. En cada sección los esfuerzos pueden ser diferentes. O sea, ¿cuántas secciones dijimos que había infinitas? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay infinitos valores de corte, infinitos valores de momento flexor. ¿Ya? No es tan fácil. Pero, por suerte, dice después, estudiando lo que le pasa a unas pocas secciones, podremos conocer lo que le pasa a todas las demás. Criterios para elegir a esas pocas secciones llamadas secciones notables. O sea, esto que vamos a ver son qué secciones tenemos que estudiar. Solamente vamos a estudiar estas pocas secciones que vienen acá. El primer criterio es una donde empieza y otra donde termina la barra. Entonces, imagínense que tenemos esta barra de acá abajo, que tiene acá una carga distribuida, acá otra carga distribuida más pequeña, acá una puntual, una concentrada, acá otra concentrada, tiene acá un apoyo móvil, un apoyo fijo, y ¿dónde estaría la sección donde empieza y donde termina la barra? Sería la sección 1 y la sección 8. ¿Está bien? Esas serían las dos secciones que está diciendo este primer párrafo. El siguiente dice una donde empieza y otra donde termina la carga distribuida. Entonces, por ejemplo, esta carga que dice 20 kN, ¿dónde empieza? ¿En la sección 1? Bueno, esa ya estaba marcada y termina aquí en la sección 2. Después tengo esta carga distribuida de 10 kN, ¿dónde empieza? En la sección 2 y termina en la 5. El siguiente criterio dice una a cada lado de una fuerza concentrada. ¿Cuáles son las fuerzas concentradas? Por ejemplo, esta reacción es una fuerza concentrada, pero de este lado no tiene sentido marcar nada porque no hay estructura, y de este lado ya habíamos marcado la sección 1. Otra fuerza concentrada o puntual es esta de 50, bueno, una a cada lado. Otra fuerza concentrada es esta a revés, una a cada lado. Y la última es esta, pero ¿qué pasó? Esta ya la habíamos marcado y de este lado no tiene sentido. Conclusión, si fuera esta la estructura, tenemos que analizar solamente esas 8 secciones. Una vez que conozcamos lo que le pasa a esas 8 secciones, hay un diagrama, o sea, una serie de gráficos, que nos van a decir lo que le pasa a todas las demás. Bueno, sigamos leyendo... Ah, perdón, me olvidé del cuarto. Dice, en pórticos una a cada lado de un nudo. O sea, cuando tengamos que estudiar... ¿Dónde tenía el pórtico? Por aquí. Cuando tengamos que estudiar un pórtico, por ejemplo, esto de acá se llama nudo. Entonces vamos a tomar una aquí, otra aquí y otra aquí. Por ahora, dejémoslo y dediquémonos a vigas. Más adelante empezaremos con los pórticos. Vamos a practicar, dice acá, esto último. A ver, perdón, si leí bien... Ah, no, acá. Para hallar, le leo el primer párrafo de acá arriba, dice, para hallar los esfuerzos de flexión, corte, tracción y compresión en una sección cualquiera, solo debemos tomar las fuerzas que están a la izquierda o a la derecha de la sección. Aunque parezca raro, el resultado final será el mismo cuando tomemos las fuerzas de la izquierda o las de la derecha, ya que la suma de todas las fuerzas da cero. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en este ejemplo de acá, esta que va para arriba, ¿cuánto es? 75 y esta reacción dio 95. Y las que van para abajo, ¿cuáles son? La resultante de esta distribuida, que es 60, la de este pedacito, que es 20, la de este otro pedacito, que es 20 también, la puntual, que era 50, y esta puntual, que era 20. Entonces, por ejemplo, ustedes, las que van para arriba les ponen positivo, ¿cuáles serían? 75 y 95, ¿no? 75 más 95 van para arriba. Y las demás que van para abajo son negativas, serían menos 60, menos 20, menos 50, ¿qué más? Menos 20 y esta última era 20. Menos 20 también, menos 20. Bueno, ¿esta suma por qué da cero? ¿Por qué estoy tan seguro que va a dar cero? Bueno, porque cuando hice estas reacciones, que las hice como ustedes vieron en el video anterior, dije que la suma de estas verticales tiene que dar cero. Entonces, cuando ustedes tienen una suma cero, y les preguntan, a ver, ¿cuánto será la suma de todo esto? Bueno, les puedo asegurar que esto es menos 75. Hice la cuenta así rápido, no. Me fijé que esto es 75 positivo, que esto es cero, y para que sea cero, este número, ¿cuánto tiene que ser? 75. ¿Cuánto será la suma desde acá hasta acá? Y seguro que es 20. ¿Por qué? Porque menos 20 es cero. Entonces, cuando ustedes tienen una suma cero, ¿qué pasa si suman, en lugar de todas las fuerzas, las de la izquierda o suman las de la derecha? Les tiene que dar lo mismo, porque si no, es imposible que la suma total de cero. Vamos a practicar entonces un poquito esto de que es izquierda y que es derecha, para que ustedes vean qué fuerzas deben tomar. Por ejemplo, si están estudiando la sección 1, esta de acá, ¿qué fuerzas ven ustedes a la izquierda de la sección 1? Bueno, yo a la izquierda veo solamente RA, ¿no? Esta de acá. Todas estas, ¿dónde las veo? A la derecha. Entonces, si para hacer los diagramas me dan a elegir, que es lo mismo tomar izquierda o derecha, ¿qué resulta más fácil cuando estoy en la sección 1? Y tomar a la izquierda, que tengo una sola fuerza. Si yo tomaba la derecha, que tengo un montón de fuerzas, tendría que hacer una serie de cálculos. Cuando estoy en la sección 2, ¿qué fuerzas tengo a la izquierda de la sección 2? Bueno, ahora en la sección 2 a la izquierda tengo esta que ya tenía antes y apareció una nueva que es 60. Y a la derecha que tengo, todas las demás. Ahora, cuando yo llegue a la sección 7, ¿qué voy a tener a la izquierda de la sección 7? Una cantidad de fuerzas. ¿Y qué voy a tener a la derecha de la sección 7? Solamente esta de 20. Entonces, como es lo mismo tomar izquierda o derecha, ¿qué me va a convenir tomar cuando llegue a esa sección? Las que están a la derecha, que son más sencillas. O sea, repito, en cada sección ustedes eligen tomar izquierda o tomar derecha y ¿cómo va a ser resultado final? El mismo. ¿Por qué? Porque la suma es cero. Los espero en el cuarto video donde vamos a empezar a ver ya un ejemplo numérico de gramas. Nos vemos. Nos vemos.